Hola a los del Youtube aquí King Bowser número 1, trayéndoles un nuevo Gameplay grabado con mi celular, de Mario & Sonic at the Olympic Games London 2012. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.